Esta fue justamente la última vez que Rufino Cachorro Solís, pitcher y tremendo segunda base, disfrutó las mieles de un campeonato con el equipo de sus amores Piñeros de Cozumel, pues la vida le tenía reservada una gran prueba. El año pasado sufrió un derrame cerebral que lo dejó en coma y con serias secuelas tras su recuperación, pues la mitad de su cuerpo quedó paralizado e incluso perdió hasta el habla. Quienes lo conocen saben y están convencidos de que fue un beisbolista de corazón con una gran trayectoria. El Cachorro Solís aún recuerda aquel inolvidable partido donde conquistó el último campeonato a nivel estatal con los Piñeros de Cozumel. Le fueron loco, sí, sí. ¿Recuerdas ese partido? Sí, recuerdo mucho tiempo, con Dennis, estaba con... Cano. Cano, el otro, ¿cómo es el otro? Mudo más. De hecho Cano fue el que hizo el batazo de la victoria, ¿no? Sí, de la victoria, sí. Exacto. Yo me imagino, Cachorro, que dentro de ti, pues, te gustaría volver a jugar. ¿Ves? Extraños esos momentos. Exacto, esos momentos, pero yo no, no, no quiero. En sus ojos y muy dentro de sí, sabe que ya no podrá volver a ser aquel emblemático jugador. Tiempos que no volverán, pues su caminar aún es lento y aún carece de fuerza en uno de sus brazos y manos. Pero para no olvidar la costumbre, el Cachorro ha estado desempeñándose como un pire en algunos partidos de softball. Fallando, sí. Extraño. Extraño. Incluso, tuve una jugada donde te cantaste, habla tu propia hija. Ah, hija, ¿y se molestó? Eres neutral. Neutral. Se molestó, tía. Se molestó. Se reclamó, ya. Me reclamó, ya. No importa, es punto y aparte. Bueno, aquí lo importante del Cachorro es que Dios te da la oportunidad. De seguir aquí con nosotros. Así es, Dios. Ilumina al Señor. Tienes mucho que agradecer. Mucho que agradecerlo porque, no lo sé. Sí, sí, ya está, no sé, tu familia. Mi familia, mis hijos. Todos sufrieron. Todos sufrieron, pero hoy es Dios. Y es que nuestro creador le ha dado una segunda oportunidad de vida y aunque sabe que jamás podrá volver a agarrar un bate, se conforma con ver crecer a sus hijos y seguir con la dinastía, ese gran legado que les ha dejado el rey de los deportes.